Yo me quedo contigo viejo, siempre fuiste mi amigo viejo, fui yo contigo aprendí a bailar y también a enamorar No asiste del country music, de la mano de Elvis Presley, eres parte del rock de hoy, con la fuerza del ciclón Por eso te recuerdo hoy, yo no me laje te quiero rendir, contigo todo en mis primeros jeans Y mis zapatos de gran usa, tú lo cantó, fue con tu ritmo del arrollador Cantaste a toda una generación, que por nos va a quedar algo Yo me quedo contigo viejo, si fuiste mi amigo viejo, fui yo contigo aprendí a bailar y también a enamorar Yo me quedo contigo viejo, si fuiste mi amigo viejo, sentí a bailar y también a詞 Me quedo contigo viejo roca Si fuiste mi amigo viejo roca Y yo contigo aprendí a bañar Y también a enamorar Y por eso te recuerdo Que un homenaje te quiero rendir Contigo tuve mis primeras jeans Y mis zapatos de gabusas azul Oh, rock and roll Fue con tu ritmo de arrollador Cambiaste toda una generación Que con los barques era de nuevo Viejo roca Viejo roca Que un saludo Viejo roca De un ritmo de arrollador ¡Gracias!